bienvenidos a lo católico su canal de oraciones con la bendición de un nuevo día oración de la mañana católica de hoy jueves en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza buenos días hermosa mañana tus destellos luminosos hacen que te disfrute mucho más el día de hoy se nota la mano de dios en todos tus esplendores se visten las montañas con tu luz y se lucen las paraderas con tonos de un suave verdor y con el viento se dispersa un ligero rocío de la alborada ya se ve el sol tímidamente asomándose de a poco para darnos su calor acércate a mí padre y señor nuestro para que completes mi día y lo llenes de calma dentro de mis agitaciones te pido hoy aligeres mis preocupaciones y mis cargas y que no dejes que nada perturbe mis emociones que mis nervios permanezcan tranquilos y sin alteraciones para así poder entregarte mi trabajo con un alma en paz y muy tranquila permíteme señor que al paso de las horas el trabajo me sea ligero para que mis hombros y mis brazos se liberen de cualquier tensión o pesadez y con tu ayuda pueda liberar el estrés que tanto quebranta mi estabilidad emocional padre mío ayúdame a superar cualquier adversidad que obstaculice mi trabajo y que no me sienta impotente de no poderla resolver sino todo lo contrario dame la confianza necesaria para sentir tu poder y tu grandeza en mí y que salga victorioso de todos mis empeños quiero ofrecerte hoy señor mis ganas de vivir la fuerza de mis pies para llegar a ti el amor de mi corazón para mi prójimo la paz de mis manos para saludar a mis enemigos la caridad lista en mis bolsillos para no detenerme a ofrendar al necesitado te ofrezco también mis ojos ávidos de buscarte a ti dentro de todos los que me rodean mi boca apresurosa para hablar de ti y que te conozcan mi sed y mi hambre de tu sabiduría y te entrego todo lo que soy aunque no soy nadie te entrego todo lo que tengo aunque no tengo nada te entrego todos mis tesoros aunque soy muy pobre y lo más importante te entrego por entero mi corazón para que lo renueves con tus gracias y bendiciones que tu compañía esté conmigo durante todo este día y que tu protección me lleve y traiga a salvo que tu bendición llegue hoy a mi familia y que con tus cuidados tengamos salud y bienestar amén alabanza y cántico de david salmo 91 versículos 1 al 16 el que se acoge al asilo del altísimo descansará siempre bajo la protección del dios del cielo él dirá al señor tú eres mi amparo y refugio el dios mío en quien esperaré porque él me ha liberado del lazo de los cazadores y de terribles adversidades con sus alas te hará sombra y debajo de sus plumas estarás confiado su verdad te cercará como escudo no temerás terrores nocturnos ni la saeta disparada de día ni al enemigo que anda entre tinieblas ni los asaltos del demonio en medio del día caerán a tu lado izquierdo mil saetas y diez mil a tu diestra más ninguna te tocará a ti tú lo estarás contemplando con tus propios ojos y verás el pago que se da a los pecadores y exclamarás oh y cómo eres tú oh señor mi esperanza tú oh justo has escogido al altísimo para asilo tuyo no llegará a ti el mal ni el azote se acercará a tu morada porque él mandó a sus ángeles que cuidasen de ti los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres te llevarán en las palmas de sus manos no sea que tropiece tu pie en alguna piedra andarás sobre áspides y basiliscos y hoy harás los leones y dragones ya que ha esperado en mí yo lo libraré yo lo protegeré pues que ha conocido o adorado mi nombre clamará a mí y lo iré benigno con él estoy en la tribulación lo pondré a salvo y he de llenarlo de gloria lo saciaré con una vida muy larga y le haré ver el salvador que enviaré qué grandes promesas me das oh señor mío yo me acerco a ti altísimo me acojo a tu asilo confiado en tu protección Dios del cielo quiero descansar reposando en tu regazo como un refugio y amparo en mis vicisitudes y ahí confiando en tus palabras no temeré a nada ni a nadie todos me verán y se preguntarán qué tiene este hombre que aunque le pase por encima una violenta tempestad permanece en calma y en santa paz quiero ser digno de tu confianza también que sepas que seré firme en la fe y que aunque el mundo se me esté cayendo encima sé que pondrás tu mano y la de tus ángeles sobre mí para salvarme no dejes Padre Santo que dude de tu poder que cuando todo se vea perdido siga yo confiando en ti porque no dejarás que me pase nada mal y aún y cuando los sucesos sean adversos seguiré confiado en tu divina voluntad y no dejaré que estas adversidades afecten mi confianza en ti porque tú eres el poder y la gloria tú eres la luz de nuestro camino tú eres la paz en la guerra tú eres la calma en las tribulaciones tú eres la justicia del pobre y eres la esperanza del mundo adoraré tu nombre por siempre clamaré a ti pues tú me escuchas y buscaré tu gloria a la hora del día final para que me muestres a mi Salvador y Redector nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro gozar de continua salud del alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Cristo nuestro Señor Amén y si aún no recibes nuestras oraciones solo tienes que suscribirte aquí en este canal a lo católico y seleccionar la campanita de notificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!